El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo el sábado que su país no está tan dividido luego de la matanza de Dallas, como algunos lo sugieren. El individuo demente que perpetró los ataques en Dallas no es representativo de los afroamericanos, al igual que el tirador de Charleston no era representativo de los americanos blancos y los tiradores de Orlando o San Bernardino no eran representativos de los musulmanes americanos. No hablan por nosotros, eso no es lo que somos. Además, insistió en que luego de la matanza no se puede evitar discutir acerca de la legislación sobre armas, que considera la AXA. Si te preocupas por la seguridad de tus agentes policiales, entonces no puedes apartar el problema de las armas y pretender que es irrelevante. Obama negó que Estados Unidos está regresando a una situación de protestas y manifestaciones como la que atravesó el país en los años 60, a pesar de los ataques raciales y las matanzas. Siempre. 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 Gracias por ver el video